Desde hoy y por 25 días, la estación Marley estará cerrada y sin operación. Esto con el fin de avanzar en la construcción de la primera línea del metro. Pues una estación de alta influencia es muy necesaria, pero creo que hay que apostarle al metro. Afecta bastante al peatón y al comerciante, pero pues más que todo el comercio, para dañar el comercio de toda la zona. En la avenida Caracas, entre la calle 49 y la calle 51, empezarán las intervenciones para el desmonte, desmantelamiento de la estación y posterior demolición del separador central. El transporte público se seguirá garantizando en la zona. Las rutas que paran acá en la estación Marley o que paraban son redistribuidas entre la estación de la calle 45 y de la calle 57. También hay una ruta circular que va a estar en la calle 57, en la calle 45, por la carrera 30 y por la carrera 13, para que todos los usuarios los usen. Con este plan de contingencia y una vez terminadas estas actividades, comenzará la cimentación del viaducto para darle lugar a la reconstrucción de la nueva estación Marley. Recuerde que los andenes y pasos peatonales de la avenida Caracas no cambiarán. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.